La voz favorita, baby Baby, no puedo disimular, sé que te diste cuenta Te hacen la santa, pero tú no eres lo que aparenta Dicen que no fuma, pero conmigo siempre se presta Si te preguntan, dile que tú eres mía completa Nadie se tiene que entregar Que yo estoy adicto a ese culo tuyo Que tú eres mía y que yo soy tuyo Es que como yo, baby, nadie te va a tocar Conmigo tienes que bajarle al orgullo Sabes que tú eres mía y que yo soy tuyo Baby, nadie se tiene que enterar Tranquila, nadie va a enterar Hay gente loca por lucrarse Deja el orgullo que conmigo sabes que eso no va a funcionarte ¿Qué vas a hacer? ¿Qué monto vas a quedarte? Los que me han visto dicen que estoy burlao Si me preguntan siempre digo que soy tuyo, jurado Me dan risa lo que te tiene en el día en el flotau Y jugándote en cuatro por una villa en un macau Dejarte llover por el lobo Manténlo callao, que este juego no tiene enfiebrao Como yo, allá abajo a ti nadie te ha trabajao Nadie se tiene que enterar Que yo estoy adicto a ese culo tuyo Que tú eres mía y que yo soy tuyo Es que como yo, baby, nadie te va a tocar Conmigo tienes que bajarle al orgullo Sabes que tú eres mía y que yo soy tuyo Bebé, nadie se tiene que enterar No me da preocupación Eso no va a pasar, siempre tengo discreción Lo callao siempre dura Y siéntete segura No gano nada diciendo que me comen la más dura Sé que la mayoría comería y contaría Sé que me bloquearía si también te hostigaría Ha tenido buen sexo y no como quería No existe confianza si no soy Nío García Me puedes publicar, me puedes perjudicar Tú ves en la sospecha y ahora quieres reclamar Dijo que te mataría si con otro te voy a andar A pingarle los violines que lo diga sin llorar Móntate en desobediencia Chingar sin compromiso siempre fue creencia Por eso no lo piensas Nadie se tiene que enterar Que yo estoy adicto a ese culo tuyo Que tú eres mía y que yo soy tuyo Es que como yo, bebé Nadie te va a tocar Conmigo tienes que matarle el orgullo Ya todas saben más que te veo y ya es tuyo Por mí Manténlo callao Que este juego no tiene enfiebrao Como yo, allá abajo a ti nadie te ha trabao Y ninguno sospechao Yo pillo El lo que, eh, eh El lo que, baby Ven que guapo Nío García El trago Y Willen Elio, el mago de hoz Hola, amor Hola, amor Hola, amor Hola, amor Chau Run Un buenero Black Jau Chau 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 Chau